Con lo cual, el que vaya a utilizarlo o el que vaya a comercializarlo es el que tiene la máxima y la mayor información para enfocar esos desarrollos en los proyectos. Y si además queremos tener esa transferencia de producto y queremos que los desarrollos acaben en el mínimo tiempo posible, lo que tenemos que hacer es dedicarle un mínimo de tiempo para que esa evolución del proyecto o ese desarrollo no nos convirtamos en que hoy empieza el proyecto y dentro de cinco meses vería a ver qué es lo que se ha hecho. Si tú le haces un mínimo seguimiento mensual, semanal, me da lo mismo como establece en el proyecto, vamos a poder reducir los tiempos de desarrollo y los errores, con lo cual se reducirán menos costes. Y al final, si somos capaces de tener una confianza en esos organismos que están todos trabajando conjuntamente o esas personas que están desarrollando dentro de los departamentos de Marte, se lograrán mejores resultados. Por otro lado, creemos que la innovación aumenta la convertibilidad. Mucha gente, nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas empresas quieren estar en la innovación por lo que supone a nivel de marketing. Creemos que es una forma de ver la innovación, pero desde el punto de vista de nuestra institución, consideramos que además permitirá producir costes, permitirá reducir plantilla, en alguno de los casos como es ahora, permitirá aumentar la producción en otros niveles, permitirá tener productos completamente diferentes a los que tienen la competencia y por lo tanto seremos más competitivos, y permitirá también diferenciarse con respecto a mi vecino o a los clases en los cuales estemos o estén las empresas metidas. En este caso, nosotros vemos, esto es una imagen de Kotler, y entonces lo que aquí se está marcando es justamente eso. Tiene que haber una generación de ideas, las cuales irán o no irán enfocadas al proceso o a la unidad de negocio propia de cada una de las empresas. Pero al final sí que tienen que haber implícitas todos los participantes, como decían, de la empresa de Kerabén, que tiene que estar todo el organismo metido en esas opciones de generar nuevas ideas. Entonces, al final se generarán para la necesidad, una detección de la necesidad de la empresa y una necesidad de la propia sociedad. Con lo cual, al final, llegaremos al mercado y tendremos sí o sí un beneficio sobre ese producto que se haya generado nuevamente. Con lo cual, aquí, para no pasarme demasiado tiempo, yo lo que estoy intentando hacer es convencer de que tenga o no tenga capacidad la empresa para hacer innovación, sí que hay una serie de organismos externos, intermediarios, que pueden ayudar a mejorar esa innovación, a mejorar esa participación en programas, porque tienen conocimiento de requisitos tecnológicos propios de la empresa o ajenos a ella. Tienen un amplio conocimiento de lo que existe del estado del arte, tanto en tecnologías como en situaciones como en procesos. Además, tienen una facilidad para poder adquirir tecnologías en base a financiaciones externas o financiaciones propias. Y luego, tienen una capacidad inmensa de conocimiento para la implantación y para los desarrollos propios de esas tecnologías adaptadas a las necesidades de las empresas. Con lo cual, creo que es necesario que hagamos esos clusters, hagamos esas plataformas en las cuales estemos todos metidos y todos compartamos ideas. Yo, estamos metidos en diferentes plataformas tecnológicas, tanto nacionales como europeas, y recuerdo que al principio, cuando íbamos a esas plataformas, la sensación era que esta idea es mía, no la voy a compartir con nadie. La experiencia nos ha llevado a que cuantas más ideas estamos compartiendo, en más proyectos estamos participando y más patentes estamos consiguiendo. Con lo cual, creemos que al final, eso es lo que nos va a proporcionar es tener mayor conocimiento, mayores resultados y, por lo tanto, mayor fuerza para afrontar cualquier entorno nacional o internacional. Y, al mismo modo, las empresas están viendo que estos organismos intermedios estamos facilitando nuevas ideas para que ellos sean más competitivos y, por lo tanto, nosotros también tenemos muy claro que el objetivo de un instituto como puede ser de investigación el nuestro, no es comercializar los resultados, es realizar resultados de comercialización para que otras empresas o otros organismos se dediquen a comercializarlo o a hacer transferencias, realmente ponerle ese lápito en la caja y poder llevarlo al mercado. Con lo cual, al final, si cada uno tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hacemos, yo creo que entre todos podemos generar mucha más competitividad de la que ahora mismo hay. Yo creo que nosotros nos hemos dado cuenta con el conocimiento de las empresas valencianas que siempre se ha dicho que la comunidad valenciana es una comunidad muy dinámica, es una comunidad muy emprendedora y mi experiencia, por lo menos personal, es que no es así. La comunidad valenciana creo que hasta ahora está muy estancada en sectores muy tradicionales, los cuales estaban viendo que funcionaba un producto, intentaban machacarlo hasta que se agotaba y luego cerrábamos la empresa y montábamos otra. Ahora estamos dando cuenta de que parece que la situación actual sí que está generando en las mentes de los directores de las empresas esa necesidad de crear algo nuevo, de crear algo que realmente les posicione cuando venga la situación de crisis o cuando vean que el mercado puede absorber ciertos productos. Entonces, estemos todos preparados, tengamos el mínimo costo posible y tengamos la máxima...